Hola amigos del Club Deportivo Toluca, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a todos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de 8 jugadores que deberían o podrían salir del Toluca para la apertura 2021. Y antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguno de tus videos informativos de los diálogos rojos de Toluca. Ahora sí, como estén cómodos, comenzamos el video. Número 8. William de la Silva. Algunas personas me van a decir, oye, este William de la Silva ya se fue antes de que terminara el Closuos 2021, ¿por qué lo repites todo eso? Bueno, sí, hay que entender que es cierto, William de la Silva ya se fue de los diálogos rojos de Toluca, pero a pesar de que se había ido, fue casi cuando terminábamos el Closuos 2021 así que para mí cuenta como baja y uno de los jugadores que debía salir de los diálogos rojos de Toluca. El tema de William de la Silva es porque no ha tenido el nivel que se ha mostrado en tiempo atrás. Hemos cantado su salida desde antes de que comenzara el Closuos 2021. Tuvo poca actividad, si mal no me equivoco, solamente ha jugado un partido, pero desafortunadamente su nivel de juego no ha sido conveniente para Toluca y oficialmente es jugador de Sao Paulo de Brasil, donde ha quedado campeón. Número 7, Pablo López. Sinceramente, el atacante uruguayo había llegado proveniente del defensor Sporting, solamente en calle de préstamo por un año. Sin embargo, en su llegada al Deportivo Toluca solamente ha jugado seis partidos, no ocho, porque esos ocho, dos partidos solamente jugó unos segundos y para mí no cuenta como partido oficial. Lo que más me duele es que Pablo López siempre ha levantado la mano para jugar con los diálogos rojos de Toluca. No fue considerado por ningunos entrenadores, bueno, solamente Carlos Morales creo que sí, pero no tuvo ni consideración por el Chepo de la Torre ni por el mancistante. Solamente hubo un partido malo que fue contra Bravos de Juárez, pero de ahí en fuera Pablo López ha hecho buenas cosas por el Deportivo Toluca, más que Enrique Triberio. Desgraciadamente se despidió de Toluca y tendrá que regresar al defensor Sporting que descendió a la segunda división. Le deseamos lo mejor de la suerte al uruguayo que pudo haber sido el diamante en bruto Pablo López. Número 6. Antonio Ríos. Por más tiempo que defendió la pelea de los diálogos rojos de Toluca desde su edad de caterano, sinceramente parece que la decisión o con la continuidad de Antonio Cocho Ríos parece estar fuera de los diálogos rojos de Toluca. En especial porque sí tuvo participación en el clausura 2021, pero casi no se mostró mucho el nivel que digamos cuando estuvo en los primeros años con el Deportivo Toluca. Lo más seguro es que creo que por el bien del Cocho Ríos, aunque creo que algunos no estarán de acuerdo, bueno, quién sabe, todo el mundo tiene derecho a opinar. La decisión es que yo considero que Antonio Ríos debía tomar o cambiar de aires y a ver si puede recuperar el nivel que había mostrado antes. Ese es mi punto de vista, chicos. Número 5. Alfredo Saldívar. El guardameta llegó proveniente de los Pumas de UNAM desde el año pasado por tema de, ya mencionado, Alfredo Talavera. Sin embargo, la llegada de Alfredo Pollo Saldívar no me convenció para nada, en especial por su nivel de juego. Esperamos que diera algo más por Luis García, pero no pasó nada. El torneo pasado solamente jugó un solo partido en el que se comió tres goles. Y en esta ocasión, sí tuvo oportunidad, jugó cuatro partidos de la jornada número 9 hasta la jornada número 12. Sinceramente, no han sido los mejores partidos que he visto del Pollo Saldívar y realmente su desempeño también es malísimo. Y yo creo que lo mejor para Saldívar es mejor que se vaya de los rojos de Toluca. Se ha especulado que Exatlón sería la competencia o algo que iría el Pollo Saldívar y dejaría a la Liga MX por un tiempo. Eso es lo que se ha mencionado en algunas redes sociales, pero considero que Alfredo Saldívar, como no es del agrado ya de Cristante, lo mejor es que se vaya del Toluca. Número 4. Gastón Sauro. Sinceramente, el defensa argentino jamás tuvo participación en el cláusulo 2021 aparte de la jornada número 12 cuando se fue de cambio por Javier Ortega. Lo que sucedió fue lo siguiente. El torneo pasado que fue la apertura 2020, Gastón Sauro había hecho algunos partidos buenos y algunos partidos malos. Sin embargo, al comenzar el cláusulo 2021 fue diferente, ya que sinceramente se le ha pasado lesionado y fuera de las canchas. Regresó a la jornada número 12, pero la sorpresa es que se volvió a lesionar. Otra vez se lesionó a Gastón Sauro y ya creo que es suficiente que tengamos a Gastón Sauro como si fuera un anciano o que se rompía las piernas o lo que sea. Sinceramente ya estoy cansado que Gastón Sauro se la pasara lesionado y creo que lo mejor para el Toluca es mejor deshacerse de ese jugador. A mi cierto punto de vista, por tantas lesiones y su nivel de juego ha sido pésimo, la verdad. Número 3. Rodrigo Salinas. Sinceramente, soy regreso de los tubos del Pachuca. Pensamos que Rodrigo Salinas podía darle algo de provecho para los diálogos rojos de Toluca. Se presentó la pretemporada después de que Raúl López no pudo estar debido a que se tuvo que casar en Guadalajara. Sin embargo, Rodrigo Salinas había hecho algunos partidos buenos pero casi la mayoría de ellos son malos a mi cierto punto de vista. En especial el último partido que fue contra Cruzul en cuartos de vuelta ni apareció por la banda de su zona, que es la derecha. En esa zona estuvo Jorge Torres Nilo en pocas ocasiones. Bueno, en algunas ocasiones, por así decirlo. Pero en esta ocasión, Rodrigo Salinas volvió a perder la titularidad a manos de Raúl López, que ha hecho buenas cosas por Toluca, en especial el golazo en la jornada 16 contra el América, que estuvo a punto de meter otro gol en el partido de ida contra Cruzul en el Estadio Número 10. Sinceramente creo que Salinas también ya no tiene mucha cavidad en Toluca, aún con Rubén Zambuesa, que regresó al Deportivo Toluca. Esto es algo que a mi cierto punto de vista, considero que Salinas también debería dar a Dios, debería despedirse de Toluca y conseguir un nuevo equipo que recupere el nivel de juego que antes lo hacía, porque realmente ha bajado bastante su nivel de juego. Número 2, Joao Plata. La llegada del ecuatoriano a los diálogos rojos de Toluca sinceramente ha generado muchos problemas en lo personal. Muchos problemas han ocasionado el atacante ecuatoriano tras su llegada de Río Solic de la MLS. De los partidos que ha jugado, ha hecho más partidos que Pablo López. Sin embargo, su nivel de juego es horrible. En todo el torneo, todo el año que jugó con el Deportivo Toluca portando a la palillera en unos 10, ha hecho cuatro asistencias, no, ha hecho dos asistencias y solamente metió un gol. Y ese gol fue la jornada 3 contra los rayos de Necaxa. Sinceramente, otro 10 que realmente no vale la pena tener la pelea número 10. Yo creo que deberían borrarlo por lo menos en un torneo o una temporada más porque creo que nadie debería portar la pelea número 10. El tema de Joao Plata también debería irse por sus adicciones a las fiestas, rompiendo las reglas sanitarias. Realmente Joao Plata tampoco es del agrado de Cristante y creo que para mí es increíble. O sea, creo que es una buena idea de que no siga más en Toluca Joao Plata. Realmente estoy cansado que Plata siempre nos hace sufrir muchísimo a nosotros como aficionados de Toluca que somos. La verdad, Plata debería irse de Toluca, pero ya. Número 1, Enrique Trivello. Desafortunadamente ya no me tiene hasta la madre. Ya lo mencioné en varias ocasiones. Ya Trivello, ya no quiero saber nada de él. Su nivel de juego es terrible. Más de mil minutos de no meter un gol y aunque digan, ay no, Trivello hizo algunos partidos buenos. Pocos partidos buenos hizo Enrique Trivello. La mayoría de ellos fueron malos, malísimos. Por eso se ganó el nombre de Tronquiverio. Y la verdad, yo ya espero que Toluca consiga un verdadero delantero porque si de verdad el próximo torneo seguirá siendo peor que este, que el pasado, va a ser un serio problema. También lo que el tema del descenso es muy delicado. Y si no resuelve ese problema, pero ya estamos hundidos. Pero ya espero la salida de Trivello. Ya se dice que se va a ir de Toluca y yo espero que ya se dé ese comunicado diciendo, gracias Trivello, lo que sea, bla, 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 porque la verdad ya no quiero saber nada de Trivello y mejor que se vaya. Bueno chicos, estos son mis jugadores que deberían salir o que podrían salir de Toluca. La pregunta es, ¿cuál de estos jugadores o hay algo más que les gustaría que se fueran de Toluca? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Y bueno amigos, como ya saben, hasta aquí este video. Si les gustó, dale like. No olviden compartir este video en todas sus redes sociales. Suscríbanse al canal y activa la campana para que no te pierdas ningunos videos informativos de nuestros diálogos rojos de Toluca. Soy Dabrillo, soy Nuno CDT y vemos el próximo video. Hasta luego.